Había un chino y un latino en la cárcel, entonces, bueno, el chino, estaban ahí en la celda y el chino le dice al latino, ¡Ah, pero qué tenis más bonitos tienes! Y el mismo latino se los quitó y se los regaló, y el chino se quedó pensando, ¡Ve, esto está Lalo! Y entonces al ratico, ¡Ey, latino, tienes un lelo muy bonito! Y llegó el latino y se quitó el reloj y se lo entregó al chino, y el chino, ¡Oye, pero tú por qué me, dame todo lo que yo te digo que es bonito! ¡Porque así somos los latinos! ¿Ustedes les gusta algo que yo tengo y el mismo se los regalo? ¡Así tiene que ser! ¡Ah, qué bonita manera de pensar! decía el chino. Cuando al ratico se estaban bañando a todos los dos, todos bañándose en allá, ¡tan, tan, tan! Cuando al chino se le cae el jabón y se agacha, ¡cógelo! ¡Ay, Dios mío, bendito! Ese chino con esas pompis, pero lindas, ¡eh! Y ese asterisco rosadito, entonces el latino se queda mirándolo así, ¡Ey, chino, pero usted tiene unas pompis muy bonitas! ¡Eh, María! ¡Qué belleza! ¡Y se para ese chino todo asustado! ¡Eh, tenga yo le devuelvo el leló y los tenis! ¡Eh, eh, 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 eh!